Tenemos un puente meteorológico, feliz viernes, arranca el fin de semana y las precipitaciones son más escasas en la ciudad. Esto nos da mayor apertura de tener actividades al aire libre. Lo que se espera es el cielo medio nublado, 22 grados la temperatura, lluvia ocasional. Después por la noche 16 grados, fresco, medio nublado y la probabilidad de precipitación solo en un 20%. El reporte de Taía más adelante, aquí en Telediario. Acompáñenos.